no perdido, el boom de Bogotá va a saber a dónde, ya no perdido, ya no hay la finca de mi primo Chevo la lisa me corrió y me vino hasta aquí, porque me va a poner una gran demanda ahí está, Finca el Carmen, aquí es donde vive mi primo Chevo, por fin, le voy a pedir posada y voy a trabajar por fin, Finca el Carmen oye primo, Chevo, ya llegó tu primo Bato, aquí está el caballo, como ya lo inyectaste todo, pero fíjense que la vaca se tiró aquel por ti de allá y no la pude agarrar y déjale esa vaca, me entonemos que echemos ganado aquí, ¿para qué quiero tantas vacas que hay un que se pierde? esa vaca va a ser que se pierde, ¿solo el caballo? santo ganado que tengo primo primo ¿qué venía a hacer aquí? ¿no le puedo dar una sorpresa? vení sin avisar como a esas chuchadas que siempre venís sin avisar te venís desde Chinandega, algo te traje, te corrió la lisa te corrió la lisa, se me va a poner una demanda y por eso me vine desde Chinandega primo, mire, quiero que me dejo pedaz, hombre, que me dejo de dormir mira Chele, aquí la cosa es donde trabajo, ¿me entiendes? de la comida hay que ganársela, aquí no venía a comer de gratis, oye ni pagar demanda, yo no le pago demanda nada porque le andan pegando hijos por todos lados no importa, ¿qué hay que hacer? los chinandega, no somos potentes en la chamba y con esa pinta de chinela que venís ahí pero primo, ya no me dolían los pies, ya tú tienes chinela ah, váte a lejito, ya me estás cachipando, que te aliento ¿y en serio venís a trabajar? sí, yo te trajo, espérame a hacer algo yo voy a llamar, aquí le he encargado, venís para acá, ¿qué pasó? espérame, espérame dale rapidito, que hombre viene aquí a buscar cómo ganarse la comida sí, 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 lo que tiene que hacer, oísta, ahí encargarlo, ponerle las pilas pero una pregunta, ¿cuánto me va a pagar? lo mismo que aquel otro no, igual todos, no han trabajado nada, ya estoy preguntando por eso pero primo, fíjese que en el bubiné todo, y ando hambre, no te dejo vida andate, ponle la luise todo, ahí estás la deda no, 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 primero voy a, el trabajo de pés, ¿cómo entonces? explícale, ya, ponle el capón a las pilas, todo chinández, es medio rarito la espécie, esto es fácil, hombre, como a mí no la telita bueno chavano, lo primero, lo primero ¿vos podés ordeñar cabros? no y este, ¿vos podés ordeñar toros? Los toros se ordeñan No hombre, si es broma hombre jodido Mira, ponete las pilas porque este patrón es delicadito Y entonces hay que ir a hacer unas cositas Pero yo me quiero ver tuani como un campesino No tenés un sombrero ahí Pero vos venís a trabajar y así de chinela chavalo Es que así trabajan ahí donde vos No hombre, disculpe Lo que pasa es que me ocurrió mi mujer hombre Quiero trabajar, déjame hombre Vámonos, vámonos Metete, te mecaste ahí chavalo Juegame para ti el caballo ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cabalgar el caballo o algo? ¿Cuál cabalgar el caballo? Lo que acaso es que aquí venimos de barro Vamos a seguir haciendo lo que estaba haciendo yo el donante ¿Y qué voy a hacer? Recogerte este puño de mierda de vaca Porque hay que echarlo para bono Esto voy a recoger Dale, 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 rápido Ponete las pilas Uy, uy, uy Cuidado hombre Únete, víname en serio Y ya el chaval Lo que te quedas haciendo parado ahí Llevo 20 años Y vos no has podido jalar un pote No hombre Yo no sé este patrón Para qué traje gente aragán aquí Yo le voy a decir Que a otro que me traiga otro día Que no sea tan aragán como este Ya voy, ya voy Tranquilo Ni me ha dado descanso Ya voy hombre Estoy en mi casa Ayúdame, sí ¿Por qué caminas tú acá creco chaval? Tomate un adonado de lobistagia Mire, y a traer el descanso El descanso, pero si esta pena, estamos empezando a trabajar chavalo Y vos donde estabas trabajando, que no aguantas nada Hago hambre Hambre Pero si aquí solo comemos un oído ahí, una miniquita de caramelo y con agua y vamos para adelante Apúrese pa, apúrese Pa, pues dale Bueno chavalo, ya se esta comiendo el sol, vamonos Pero, que queres, ya estamos a tope Ah, mira, sabes que hacete, pues ya para que terminemos, llevaste este tercero leña para la casa ¿Por qué no me ayude usted? No, dale, vos sí, que vos tenés que llevar, si no, no conejo No sé, quiero pedir la extensión Entonces Toño, ya viene, ¿cómo estuvo ahí la tele? Ya venimos, mire, este, como esta gente que usted trae, fue a trombo No, que tiene que ganar la comida este hombre, tú solo coyoteando, se la pasas, pidiéndole a la gente Ahí está, chaval, hasta la pidiéndole Voy a avanzar vos, chaval Porque hay que trabajárselo con ganas, ¿me entiendes? Trabajar como, como hombre No como, solo pedir, pedir, vivir de la gente Vas a dejar esa leña ya, después te vas a comer ¿Comer? Ando soleado, ando con calentura, lo que quiero es dormir, ya no quiero comida ¿Estás seguro que no vas a comer, oye? No, me viene la cabeza, dolor de estómago, me siento con fiebre, no hay un hospital aquí Hospital aquí, lo que es un puesto de salud que viene el doctor cada 22 días ¿No puede ir a dormir? Pues andate, ya sabes que mañana tempranito, viste ¿A las 8? ¿A las 8? ¿Cómo vas a decir a las 8? Si aquí a las 4 de la mañana estamos levantados para ir a ordeñar la paca Voy a aprovechar, pues Dale, pues, dale, pues Va este jodido, hombre, este chaval Se va a morir este jodido Ay, Dios mío Viste vayardo, ¿qué se hizo que no se ha levantado? Ya son las 4 de la mañana Ahí tiraron, tenía la paca Y este hombre no está todavía levantado ¿Qué hiciste? Este hombre, solo la boca, no voy a bajar por ti Yo pensando que todavía estaba aquí este hombre Y es que... Vayardo, ¿y vos qué te hiciste? No me digas qué te hiciste, yo voy a bajar Que aquí le estás durmiendo y no hay nadie No, primo, yo ya me vine Ese trabajo es duro No, no, prefiero aguandarle a mi mujer aunque sea tóxico, yo ya estoy aquí ya estoy aquí hermano, cuídense, cuídense no hombre, estás acabado cuando me digas, estás hecho ley yo te dije que no ibas a dar alcohol